Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, este es el tercer vídeo de este segundo escenario de la campaña Spartan Resolve y bueno, está muy divertido. Acabamos los últimos turnos del segundo vídeo con una penetración blindada por aquí. Parece ser que ha habido varias explosiones por los campos de minas y es posible que el tanque ruso, el tanque T-90 que había por ahí, haya quedado tocado. Todavía no está confirmado y bueno, el último turno, sí, creo que fue el último turno, vimos cómo destruí varios blindados, vehículos acorazados de reconocimiento rusos y bueno, ahora lo que he ordenado fuera de pantalla es tan sencillo como una pequeña reorientación de este antitanque apuntando hacia ese tanque ruso que hay ahí. Recordad que aquí hay un tanque T-90. Aquí, pues nada, a la expectativa y aquí he ordenado hacer fuego a unidades de infantería que aparecen por la zona. De hecho, aquí también voy a ordenar apuntar hacia allí porque no sé si estos lo ven. No, todavía no lo ven. Y de momento aquí recolocándome y esperando, no voy a avanzar más. Seguramente luego cuando la cosa esté más controlada voy a enviar a la infantería para cubrir esta zona e intentar cubrir este flanco. Porque es posible que tenga que retomar el objetivo, no tengo infantería prácticamente ya allí. Luego aquí con la unidad de mando he ordenado utilizar el dron para echar un vistazo a ver que explore toda esta zona, a ver que encuentra. No sé si ha sido muy buena idea, porque quizás hubiera sido buena idea hacer lo propio por ahí. Pero bueno, y ahí a la expectativa, a ver qué tal. Hay que recordar que he destruido también dos vehículos rusos en los vídeos previos. Y bueno, vamos allá, vamos a seguir. A ver qué pasa. A ver ya. A ver qué pasa. A ver, los javelines. Los javelines estos son los soldados. Perdón. Lo voy a tener. aquí ha pasado de todo vamos a ver porque han aparecido más tanques rusos ha aparecido un tanque ruso aquí que parece que ha recibido un impacto seguramente pues no me extrañaría que le hubiera disparado la infantería se han perdido se han rendido vale, vamos a repasar porque sí el javelin ha estado muy bien pero ah, esto pinta jodido vamos a ver vamos a repasar vamos a ver vamos a ver vamos a ver Por aquí el ventaje relativo del tanque ha resistido el impacto. Lo echaba aquí. Fantástico. Ah, mirad, 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 mirad. Aquí... Madre dios. Aquí el ataque derrotado quiere decir que el lanzagranadas este que ha debido lanzar esta unidad lo ha conseguido parar las defensas del propio tanque. Aquí el ventaje relativo ha aguantado el impacto del antitanque. El anticarro ha sido baja y las unidades se han reducido. Vale, pues ahora solo me queda aquí el antitanque. Está con una baja. Estos de aquí creo que han perdido también el anticarro. Se ha quedado sin munición para el anticarro. Vale, pues deberé empezar a plantearme. Y aquí ha habido mucho movimiento. Veo unidades nuevas. ¿Qué tenemos? Tenemos un vehículo. Ostras, esto es un vehículo antiaéreo. 30 milímetros. Y aquí, ¿qué tenemos? Otro vehículo ligero. Sí, sí. ¿Quién lo ve? La unidad de reconocimiento. Vale. Fantástico. Vale. Aquí tenemos una MMG. No sé si aquí tengo... Uy, aquí tengo otro vehículo. Vamos aquí. Vamos. Vamos aquí. Vamos a mover ese vehículo un poquito por allí, vamos a anularle el arco objetivo. Y a ver qué tal. Y ahora aquí no sé qué hacer. Pues la infantería no me gustaría... Quizás debería avanzar la infantería. Por ejemplo, estas unidades de infantería que veis aquí. Sí, vamos a unirar, vamos a empezar a correr. Voy a mover esta unidad aquí. Esta unidad ya está aquí. Vamos a volver rápidamente aquí. Esta unidad rápidamente aquí. Aquí, con una pausa de 15 segundos. Entonces, esta unidad va a avanzar así y luego, rápidamente, se va a colocar... Esta AMG está dando cobertura. Está ya emplazada y aquí también tengo otra AMG, que también está dando cobertura. Y luego tengo este vehículo, que se va a quedar donde está. Aquí hay una habilidad genética eliminada. Puede ser la tripulación de alguno de los vehículos. Bueno, vamos allá. La explosión secundaria. Agua. Agua... En la que le va a caer al tanque, a ver si consiguen un javelín o el tanque. A ver si el VM ha volat. Dime que lo ve la... Vale, ya lo ve el Javelin Tío, dime que lo ves Blindaje reactivo Vale, diría que le he lanzado un misil Y he conseguido pararlo el blindaje reactivo Vamos a verlo de nuevo ¿Y aquí el Javelin? ¿Por qué me hubiera disparado? No le queda munición ¿Veis? Le ha lanzado un misil No le ha conseguido aguantar Tenemos más tanquerosos Y aquí no sé si ha pasado algo No, hay un poco de movimiento ahí Debe ser de las circulaciones de los carros destruidos Pero poco más Tengo dudas Sobre si el Javelin No ha disparado Porque creo que no le queda efectivamente Al Javelin Bueno, a este lo que vamos a hacer es Anular el objetivo Que dispare con libertad Yo diría que a este Javelin Ya no le queda munición Entonces, pregunta En alguno de los Por ejemplo, aquí que tiene RPG-26 No sé qué munición utiliza el Javelin exactamente Creo que es un Javelin, claro Y no hay ningún Javelin en los camiones Me imagino Tiene... no tiene munición ni tal Pero no tiene Javelins RPGs RPG El pulat, perdón El pulat Acaba de verlo Vamos a movernos un poquito más Así A ver si así lo ven Pero habrá que confiar entonces En este Javelin de aquí Que tiene solo dos de munición Vamos a ponerles un arco de cobertura Para que estén quietecitos Que se escondan Estos tiradores escogidos Ojo con la infantería Porque aquí acabo de cometer Posiblemente una locura De cojones Aquí... Uff... Voy a tener que reorientar, ¿eh? Porque si no Voy a perder a la infantería Como me despiste La pierdo Están fatigadísimos Vale, ¿dónde está la otra unidad? La voy a pelotronar demasiado Vamos a ver si pudo lanzar otro misil Porque todavía le quedan RPGs A ver si le da tiempo a lanzar algo Pero vamos, lo veo complicado Vamos allá ¿Has perdido de vista o qué he pasado? ¿Has perdido de vista o qué he pasado? No, 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 no Volte a la infantería No, 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 no ¿Qué pasa? Quiere una infantería No, no, no Lo sé No, no, no 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 Vale. Aquí veo infantería rusa. Aquí he perdido el vehículo. Este antitanque, la verdad, está ciego, o pasan de él, o no sé yo. Y aquí hay un montón de infantería. No sé yo, porque no disparan. Ah, se han rendido. La de baja es que han sufrido esta escuadra. Vale. Y ahí cómo ha ido. Sin cambios. Vale, hay movimientos por la derecha. Ojo ahí. Porque entonces este vehículo de aquí. Me pueden pillar en pragas. Vamos a apuntar ahí. Este bombardeo. Es la tripulación del vehículo. Vale, aquí tengo un igla. Vale. Vale, vamos a avanzar. Para cubrir estos claros de aquí. Esta unidad. Vamos a meter un poquito más en el fondo. Y esta unidad, también. Un poquito más aquí. Para cubrir. Entonces, esta unidad está pegando el salto. Exacto. Rápidamente. Importante. Importante los javelins, eh. Importante el javelin. Este javelin de aquí... Ya no le queda nada. Este es un observador. Voy a poner un arco de cobertura porque no le he puesto a ninguno. No quiero que empiezan a disparar a lo loco. Esto igual. Un arco de cobertura. Pero ya ahora sí que no me interesa que disparen, sinceramente. Aunque están protegiendo el avance de la infantería. Este sí. Este lo voy a dejar sin arco de cobertura. Porque está en un ángulo que los tanques rusos no le van a ver. No los van a ver. Están cubriendo toda esta zona. En teoría deberían de tener buena visión. Sí. Más o menos. La linde del bosque. Vale. Está disparando la retaguardia, eh. Capitán, ¿eh? Capitán, ¿eh? Capitán, ¿eh? Creo que han visto... Han visto al javelin. Vale. Está clavado el terreno. Vale, el javelin ha sufrido... Bueno, este javelin ya ha gastado la munición, así que tampoco pasa nada. Pero es evidente que... Que está llamando la atención. Observador avanzado. Vamos a intentar rápidamente a huir de aquí. Escóndete ahí. Por favor, escóndete aquí. Y el javelin este, pues bueno, aguanta. O aguanta... Sí, aguanta. Este se va a quedar ahí clavado. Oculto. Oculto. Vale, aquí hay un montón de infantería. Vale, voy a desplegar esta infantería. Un poco... Más aquí. Y esta infantería... Aquí. Y ya que me está decepcionando un momento, un poco, es este vehículo. Este vehículo... ¿Qué coño le pasa a ti? Tiene visión todavía clara. Hasta que los tanques rusos no decidan avanzar un poco. Eso sí, tiene cojones que este tanque, este de aquí, pueda ver prácticamente a través de los árboles. Mejor debería colocarlo un poco más aquí. El problema es que me estoy enfrentando a unas unidades rusas que parecen bastante punentes. Los tanques rusos parecen bastante buenos. Los cojo porque aquí hay artillería. Parece que hay un intento de fuego de artillería. Voy a echar un vistazo con más detenimiento aquí que están haciendo los rusos. Me estoy olvidando un poco de este flanco. El chelador de artillería está huyendo. Vale, venga, la situación sigue a escaparse. Tiros de aproximación. Vale, se mueve un tanque. Me siente que lo veis. Me siente que lo veis. No me jodas. Ve, ¿qué me estás contando? ¿No lo ves? Ahora. Trástico. Vale, ojo porque ahí está cayendo artillería. Ya aparecen los vehículos. ¿Esto quién lo ve? Esta unidad de artillería. Ahí está. Esta unidad de infantería. Vale, están flanqueando por la derecha carros rusos de 125. Así que este vehículo que hay aquí, como que no va a poder hacer mucho. A no ser que lance un misil y las defensas del tanque ruso no puedan hacer mucho. Bueno, de momento aquí, bien. He conseguido eliminar un tanque ruso. Pero he perdido el antitanque. Aquí sí, sí, mira. Bueno, he conseguido por lo menos desplegar la infantería. Está un poco desprotegida ahora. Pero bueno. Si los rusos deciden avanzar, se van a encontrar con todo. Con toda una sección formada por tres pelotones. Bueno, no estoy seguro si son T-90. Sinceramente, tiene la pinta que sí, ¿no? Buah, hay un montón de contactos de infantería rusa. Vale, me ha llegado el tercer pelotón de artillería. Y en el refuerzo ha llegado el tercer pelotón de artillería a Valeable. Ahora echaremos un vistazo exactamente a ver qué quiere decir esto. Voy a quitar el arco de cobertura. Y esta unidad, por favor, por favor, tíos. Os he dicho que vengáis aquí cagando leches. Lo que pasa es que como le están disparando... Vale, tú también, intentar anular el objetivo y dente rápido, escóndete ahí. Y esta unidad, muy sabiamente... La voy a tirar más para atrás todavía. Vale, este camión, quizás lo mejor sería tirar mancha atrás. Y hay que recordar que me ha parecido ir... Me ha parecido ir... Por cierto, he perdido el IGLA, ¿no? Sí. He perdido el IGLA. Las unidades IGLA que tenía aquí... Se han venido abajo, o sea, se han... Ha sido destruida. O sea, que me he quedado también sin defensas antiaéreas en esa posición. Baja, tengo una baja, el de la ametralladora, no lo había visto. Creo que ha sido... Esta baja la tuve, creo que en el bombardeo inicial, al empezar el gameplay. Vale, me ha llegado un... Me ha llegado algo de refuerzo, vamos a ver qué es. A ver, en este vehículo que hay, Stinger Sam. Vale, porque me viene un Stinger. Luego me ha llegado... Vale, de efecto, me vienen también más Javelins. ¿Esto qué es? Es un segundo pelotón. Es un poco pelotón. He venido un poco a menos. Vale. Vamos a hacer ágil... Bueno, le coño directamente ya a saco. El problema es que se muevo por aquí. ¿Cómo lo veis? Lo voy a poner por aquí. Me gustaría ponerme... Creo que esos Sam me vendrían bien que se pusieran... Perdón, esos Sam. Ese... Esa unidad que tengo ahí con el Javelin, pero es que estoy muy lejos para llegar hasta allí. Sería un poco complicado. Lo puedo hacer venir por aquí. Para cubrir... Esa zona. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Vamos a poner el Stinger con el vehículo que puede darle reemplazos de Stinger, es decir, más Stinger por si se lo consume, y luego este Javelin, mi idea sería colocarlo, bueno, de momento vamos a moverlo aquí y no sé si luego lo enviaría para ahí o no sé, vamos a ver, voy a improvisar un poco sobre la marcha a ver qué pasa. Y me ha llegado también aviación. He perdido el observador, he perdido toda la infantería aquí, aquí he perdido un observador, al final tanto disparar... este vehículo, mire que lo ves... No me digas que no puede con la tercera, a ver... Dale... Agua... Vale, da la impresión... He sufrido bajas aquí... Buah... Da la impresión de que los tanques rusos esos de ahí ya están viendo con los termales... Deben estar viendo... Voy a tener que recuperar el punto hostil... Vale, aquí he perdido al Javelin, al que le quedaba del Javelin, y he perdido a un hombre, uno de los observadores avanzados. Al menos he conseguido salvar... Y lo que no falla nunca es el Javelin, eh. Lo de los Javelins es increíble. Lástima aquí el gulat este... Que ha fallado... A ver, a ver, a ver, a ver... Le ha rebotado, ¿no? Sí, sí, le ha rebotado... Ha rebotado el primer impacto... Y aquí ha hecho una cosa rara, ¿no? O ha fallado... Ya, pero ha hecho... No, no, no... ¡Le ha dado! Y ha rebotado... Y ha rebotado... ¡Le ha dado! ¡Le ha dado y ha rebotado el disparo! ¿No veis? Ha rebotado y ha caído ahí... ¡Hostia, qué fuerte! Vale, y aquí... O sea, aquí el tanque ruso se ha puesto y ha empezado a bombardear... Pues voy a necesitar enviar el Javelin ahí, eh. Lo que no sé es que desde aquí no veo nada. No lo voy a poder ver. Voy a tener que enviar la aviación a esa zona. Vamos a echar un vistazo... Dispongo de apoyo aéreo disponible... Porteros... Me ha llegado más artillería... Vale, me ha llegado... Perfecto, me ha llegado esto... Con un chorreador... Claro, pero esto... No sé yo... A ver... Por ejemplo... ¿Quién lo ve esto? ¿Quién lo ve esta unidad? ¿Esta unidad puede cantar? No... Denegado... No puede porque además... Son unidades... Estas son unidades... Ucranianas... Claro, aquí... El observador... Los observadores es lo que me vendría de coña... El problema... Lo que no entiendo es... Me ha llegado artillería... Observando... Menos de un minuto... Vale... En un minuto tendré aquí... Tendré un dron... Tendré un dron observando... Podríamos ver con detalle... Que se cuece por esta zona... A ver lo que hay... Tendré una imagen más clara... Claro... Este javelin... Debería... Intentar moverlo... Pero claro... Avanzar por aquí... Va a ser una puta locura... Pero... Locurísima... Quizás valga la pena hacerlo... Pero claro... Debería avanzar por aquí... Es que es mucho... Muy arriesgado... Tiene que cruzar una zona... Muy abierta... Venga... Vamos a hacer esto... Letra... Vamos a hacer esto... Tendré un día... Tendré un día... Es que... No... ¡Oh, no! Esto sí, se puede quedar ahí. Tendiendo cobertura. De hecho, ahora que lo pienso, vamos a mover este vehículo aquí y poner el antiaéreo ahí, para dar cobertura, porque si los tanques rusos, si la aviación rusa aparece, será para intentar atacar a este vehículo, seguramente, para atacar a este vehículo que tengo ahí. Tengo un poco de miedo que aparezca un tanque ruso por ahí y me haga pupa. Tengo un herido aquí, está fatigado. Estoy pegado. no ¡Gracias! Fuera de combate. Vale, he perdido el Spigot, que de aquí lo he perdido y esta unidad de aquí ha sido totalmente eliminada. Vale, se vienen abajo un poco mis defensas, sinceramente. Vale, no. ¿Quién ve a este carro? Quiero ver. En esta unidad de infantería. ¿Tienes un antitanque? Sí, tienes un M136 AT4, equipo de Runtara. No es cierto. ¿Me puede hacer polvo? ¿Me puede hacer polvo? Completamente. Vamos a dividir, voy a dividir, voy a hacer un equipo anticarro. Lo voy a mover ágilmente hacia aquí. Y luego esta unidad de mi detenente. Eh, también pensando en equipo anticarro. Así. Así. Buah, situación complicada ahora eh. ¡Suscríbete al canal! 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 empiezo a tener un poco de miedo con estas unidades que tengo aquí no van a ver demasiado por aquí podría intentar por aquí podría hacer un sprint vamos a probarlo muy arriesgado pero vamos a probarlo es posible que haya alguna unidad rusa que no haya visto y este ahí me dé por saco pero tengo que intentarlo porque ese flanco derecho está vamos aquí no quiero ir muy rápido porque si no se va a salir de la carretera prefiero hacer waypoints esperemos que no aparezca ningún edicottero ruso que me dé por saco no sé si hacer esto es buena idea yo diría que una vez llegado aquí sí, yo creo que una vez llegado aquí lo mejor es correr como locos aquí rápidamente hacer esto recordad que está cayendo artillería hacer esto sería lo mejor entonces aquí lo mismo y daré una pausa una pequeña pausa una pausa de 5 segundos vale, entonces aquí este vehículo de aquí por favor rectifica rápidamente no haces esto y a este de aquí lo pones aquí ahí está ahí, ahí, ahí no contaba yo con esto que ya alguien no lo ve vale, aquí he acabado con la con la tripulación con la tripulación Falle un montón. Vale, aquí hay un montón de recuperado posiciones. ¿Dónde está el tanque ruso? Ahí. No hay línea de visión. Vale, vamos a meter estos aquí. Vale, yo diría que ya está funcionando el dron, porque empieza a haber cosas que... Vale, esta unidad, el equipo de francotirador... Para que se mueva el tanque ruso, estoy seguro que lo pillo. Voy a volver rápidamente aquí a estos, porque ya lo está viendo el tanque ruso y ya ha disparado un par de veces. Vale, es el equipo de conservador. Por favor, vente aquí y haz un primer auxilio a este compañero tuyo. Recupera posiciones, ponte ahí, despliega arma. Pues este es el equipo TAC. ¿Cómo lo llevas, equipo TAC? ¿Qué tal si haces un bombardeo ahí a saco? ¿O qué? Sí, hay un montón de infantería. Vale. Vamos a intentar hacer un bombardeo. Vamos a intentar... A ver... Vamos a intentarlo. No sé yo... Con morteros de 120... Zona objetivo. Aquí. Así... Medio... Medio... General... Inmediato. Vale, vamos a bombardear esta zona con morteros. Y aquí de momento la carrera como va. Vamos a darte una pausa de 5 sobre 2. Vale, aquí está cayendo una que no veas. De momento aguantando los dos vehículos que tengo. Este es baja, aquí de momento lo aguantando así y así, fuera de compacte y aguantando. Buah, pero es que además este se está acercando. Uff, en cualquier momento... No sé yo... Vamos a ver, lo único que puedo tener suerte es que este lanzar un antitanque pueda derribar a ese vehículo. Vamos a jugar el último turno y voy a dejar aquí el vídeo. Vale, aquí por lo menos rápidamente ha podido abandonar el equipo francotirador. Vale, aquí por lo menos rápidamente ha podido abandonar el equipo francotirador. Muchas gracias. No sé yo... No sé si. No sé, yo... Como que lo sabes, ¿qué pasa? No sé si. 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 No estoy seguro Si no ha sido Vale, le ha acertado Pero no sé si le ha causado destrozos A ver Vale, le ha hecho una penetración Pero no creo yo que haya sido definitiva Creo que ha sido el disparo Sí, ha sido el disparo del Vale, la artillería de momento Parece que ya va a caer El tanque este sigue avanzando Vale, pues vamos a dejarlo aquí Con los refuerzos estos que Quiero hacer llegar hasta allí Por lo menos rápidamente El Javelin, a ver si consigue llegar El problema es que como ese tanque ruso Podría desplegar el Javelin, por ejemplo, aquí Y aquí sería fantástico Luego la infantería Podría desplegar, incluso el Javelin lo podía desplegar por aquí Veremos lo que hago De momento parece que Esta pequeña depresión que hay aquí Me permite estar fuera de la... ¿Ves? Fuera de vista de... De los rusos Aquí no parece que haya nada Esos vehículos fueron destruidos Aquí todavía hay algunos vehículos Pero están hundidos No ven nada Como mucho podrían ver justo por esta zona Pero a la que me hunda Yo sé yo por aquí Si me van a ver o no No sé si me van a ver o no Esperemos, esperemos Que no me lleve ningún disgusto Eso lo veremos en el turno que viene Y bueno, aquí también veremos Hacemos de dudas Si realmente he destruido o no A este tanque de aquí Aquí controlo esta zona Y bueno, a ver el bombardeo también Que tengo previsto hacer sobre esa zona A ver qué tal va El dron parece que no ve mucha cosa Ve infantería Pero tampoco... A la hora de cliquear No veo yo... Ah, sí, sí No, no, no Y ojo porque esto es que... Bueno, vamos a dejarlo aquí Vamos a dejarlo aquí Y nos vemos en el siguiente vídeo Espero que os esté gustando Porque yo lo estoy pasando muy bien Con este escenario Muy movido Una situación un poco como desesperada Y bueno, con enfrentamientos Muy muy divertidos Nada, nos vemos Un saludo